¡Adiós soy yo chingus! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Andaba yo navegando por estas partes del internet por el YouTube Buscando nueva música de K-pop porque la verdad es que mi lista de reproducción ha estado bastante estancada No he tenido la oportunidad de actualizarla Y dentro de toda la cantidad de canciones y de todo lo que me salió Encontré que un grupo de K-pop masculino llamado Vav V-A-V, sacaron una nueva canción hace una semana que se llama Give Me More Es en colaboración con dos personajes, uno de ellos se llama De La Ghetto y el otro se llama Playing A Skills No sé cómo se pronuncie eso ¿Cómo se pronuncia? ¿Ve? ¿Vav? ¿Vav? ¿O B-A-V? Acá abajo en los comentarios díganme porque la verdad es que... De las otras dos personas no sé ni quiénes son pero creo que cantan reggaetón Escuché un pedacito como 5 segundos de la canción y dije tengo que reaccionar a esto, tengo que hacer video hablando de esta situación Obviamente no voy a poner la canción en el video, solamente van a ver como la imagen del video Porque luego YouTube se pone bien perra y nos anda bajando el video y la verdad es que no queremos que nos baje A ver, ya Sale una playa, no sé de dónde lo grabaron Seguramente en Latinoamérica 18 present Los chicos están muy monos ellos Ay Oh Girl Ok Girl Suena muy perra, suena muy bien Qué cabello Ay, esos efectos del video no me gustan, eh Oh, ese de cabello rosa Bitch Oye Güey, amigos La canción está muy genial O sea, todavía no va ni la mitad de la canción y yo ya estoy queriendo mover estas carnes Oigan, muy buena canción Continuemos Bitch Están guapísimos ellos Oigan, la propuesta que ellos traen Me gusta mucho el de cabello rosa Kimmy Moore Aunque suena un poquito como a música del 2016 El de cabello rosa El de cabello rosa No es totalmente coreano, el de cabello rosa Ah, ya salieron los latinos Ok Ese parece a Daddy Yankee, no sé quién es ese Ok One touch Uy Las rayos rosa Las rayos láser La moon La luna entonces Ese efecto de los planetas a medio video no me gustó Ni los efectos que salen como en las esquinas ¿Dónde lo grabarían? ¿Dónde lo grabarían? ¿Dónde lo grabarían? ¿Dónde lo grabarían? Soy Gemimo Está muy genial, de verdad ¿A qué hora cantan los otros? Bueno, todavía falta mucho de la canción Bueno, va Esa parte es la que suena como a canción del 2015-2016 ¿Qué pedo? ¿Los latinos nada más aparecieron una vez o cómo? No estoy entendiendo Comadre, si ustedes están muy guapas y todo Pero esperaba que cantaran algo en español Bueno, a lo mejor apenas vienen Ahí está Ah, no, en inglés Comadre, pero si se te ve la cara de latina Inventada, que anda cantando en inglés Eso sí, habla bien en inglés ¿Ese es de la gueto o cómo se llamaba? Pues la canción está buena Pero sí esperaba que el de la gueto, José Ahí está otra vez Aunque esos lentes Girl Pasaron de moda hace mucho Soy Gemimo Ok, también bailan Poquito, pero bailan Ay, la chamarra de este chico El de muchos pelitos Lo amé Uh, wey Comadres Sacan una playera como un crop top Que tiene como muchos hilitos Yo desde cuándo quiero una de esas De hecho, ya la vi Y no la he pedido nada más Porque pues una no está acuerpada Ni afigurada Para andar presumiendo la panza Pero miren Nada más dejen que yo me vuelva fit Y uh Hasta en bravo ya ha salido No es cierto Give me more Give me more La canción está muy buena A mí me está gustando Piñas y todo Muy Hawái Muy tropicalesca la canción Give me more Definitivamente va a ser una de mis canciones favoritas De 2000 No de 2019 Pero al menos De esta temporada de verano Es la canción más veraniega Que he visto de K-pop Hasta el momento Empecemos con Con Hablar sobre el dueto De la gueto Y play en Skills De la gueto No sé Se supone que si son artistas De A ver, ¿de dónde es de la gueto? Vamos a buscar Porque yo estoy diciendo Que es latino Y no sé si es latino ¿Qué tal que es de otro lugar? Dice Rafael Ay, super Es latino Tiene nombre de Latino Ah, no Es de New York Es de los New York A ver Se mudó a Puerto Rico Canta con Arcángel Y de la gueto Según ellos son de Como latinones, ¿no? Y como Cosas en español Según yo Se canta en español El hombre Comadres ¿Por qué nos cantó en inglés? Nos quiso apantallar con su inglés Bueno, se supone que Cuando hacen una colaboración En estos tiempos Con artistas Que cantan Cosas urbanas Como reggaetón Como trap Es como garantía De que vas a tener éxito Y de que vas a tener Muchas reproducciones No sé si estén teniendo El éxito que esperaban Porque la verdad No sé cómo anda Esta canción En las listas de popularidad Creo que sí está siendo popular Al menos con los fans Del K-Pop Y con los fans Que siguen a este grupo Ahora En tema de reproducciones Es donde yo tengo Como que una observación Aquí es donde les digo Que se supone Que hacer una colaboración Con artistas Que están haciendo Como este tipo de música Es garantía De que vas a tener Varias reproducciones Porque es lo que está sonando Ahorita Y pues lleva 10 millones Salió hace una semana Y para artistas Entonces creo que Pues La participación De los otros Está como de más Creo que la canción La hubieran logrado Mantener ellos solos Porque la verdad Es que salen más ellos Se lucen mucho ellos Los otros Si salen como Nada más para reforzar Hablando netamente De la canción La canción Es una joya Comadres Tienen que ir A escuchar esta canción Si no la han escuchado Si no han visto el video Posteenla Por todos lados Compártanla Porque creo que Esta canción De estos chicos Merece Que la escuchen Además yo no había visto Estos chicos Que guapos son Oigan De donde salieron Cuando salieron Porque Una no está enterado De esta situación Es que saben que Una ya es K-popper de la vieja escuela Una ya es una señora Dentro del K-pop Y la verdad es que Estos grupos nuevos Que están saliendo a diario Pues No alcanza el tiempo Para poder empaparse De todos ellos Pero Este grupo Creo que si merece Que vayan a escuchar Esa canción Que la compartan Porque está muy buena Les va a gustar Lo que si Quiero decirles Es que cada vez más El K-pop Se está introduciendo A Latinoamérica Y pues nada No olviden suscribirse A este canal Activar las notificaciones Para que así Youtube les avise Cada que yo suba Un nuevo video También síganme En todas mis redes sociales Por acá abajo En la caja de descripción Les voy a dejar los links También no olviden Dejar todos sus comentarios En la caja de comentarios Para que Pues Echemos por ahí El chisme También Dejen sus comentarios Acerca de esta canción ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué opinan acerca De la colaboración De la Ghetto? A mí personalmente Me encantó Estoy muy fascinado Con ella No me esperaba esto La verdad Quedé si Quedé muy que impactada Porque pues No me lo esperaba Es un grupo Al que no le debemos De perder la pista Yo no se la voy a perder Personalmente Si voy a estar Buscando más Acerca de este grupo Porque Pues trae buena propuesta Esta canción está muy buena No he escuchado Sus demás canciones Pero Pues ya me daré El tiempo Para escucharlas más Así que pues nada Hasta aquí el video Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye